Estamos probando la comida coreana en Dalcom Corea Deli. Dalcom Corea Deli es un restaurante coreano ubicado en Guadalajara, Jalisco, México. Y al entrar puedes observar el hanbok, que es la indumentaria tradicional coreana. Está tanto el masculino como el femenino. El lugar está lleno de cosas increíbles, tiene una decoración de maravilla para tomarte tus fotos estéticos. Puedes encontrar vasijas, vasos, tazas, calzado tradicional, muñecos tradicionales y mucho más. Lo increíble de Dalcom es que ahí mismo cuenta con una pequeña tienda donde te venderán mil y un cosas para que puedas vivir como un coreano. El día de hoy nos tocará comer y degustar la comida coreana para vivir como un verdadero coreano en México. Lo primero que vamos a probar es la soda coreana. Esta soda coreana se tiene que mezclar muy bien para que no sepa feo. Así que vamos a mezclarla. Ya después de batirlo, ahora sí, vamos a probarlo. Feliz, está muy rico. Doy un 100 de 10. Pues también en esta aventura no estoy sola, estoy acompañada de mis amigos. Ahí están los guapetones. Y voy a probar sus bebidas porque... Porque es lo que un hombre hace. Esta es té helado coreano de limón. Así que vamos a probarlo. Le pongo un 9 de 10. Este se llama Black Drink de Limón. Vamos a probarlo. Ah, no. Sabe a Coca con limón. Le pongo un 6 de 10. Este es un café americano de limón. Así que vamos a ver qué tal. Se le doy un 8 de 10. En mi opinión las 4 bebidas son buenas, pero... Hay unas que saben más rico que otras y algunos sabores no estoy acostumbrada. Pues llegó el momento de la comida. Así que lo que pedimos fue un Toc Bocchi y un... ¿Bonzo? Oye, frito. Así que vamos a probarlo a ver qué tal está. Aquí tenemos el Toc Bocchi. Huele bien. Huele a picante. Siento que me va a picar mucho. Ah, señor. ¿Tiene el huevo? A ver. Está rico. Te lo he picar. Corte, corte, corte. Aunque está muy picoso, debo admitir que está muy bueno. Arriba el Toc Bocchi. Arriba. Aunque pique. No puedo. Me suda la mano. Me suda la mano, pues. A ver. Píjalo. Ajá. Ahí está, ahí está. ¡Qué riso! ¡Lole! El segundo platillo coreano que vamos a probar es el pollo frito coreano. La verdad no me acuerdo cómo se llama, pero se los voy a dejar aquí cuando recuerde. Pusimos de... No sé si este pica y este no pica. Pero vamos a probarlos a ver qué tal. Espero que no pique. Vamos a probar el primero, el que no pica. Está caliente. Ahora vamos a probar el otro tipo de pollo frito que hay. A ver si no se me cae. No pica. También aquí se va la luz, raza. Pero la comida, deli deli. Ya regresó la luz. Y ahora vamos a probar el vinsu jodiano que es un poste. Abajo tiene hielo y le vamos a mezclar para que sepa más rico. Así que hay que mezclarlo y vamos a probarlo. Y aquí está el vinsu ya mezclado. Ahora es momento de probarlo. Anteriormente había probado el vinsu de Oreo y el vinsu de fresa. Pero el de mango no está nada mal. Yo le doy un 10 de 10. A ver, me gusta. Si tú también quieres vivir la experiencia viviendo como un coreano, yo te recomiendo Dalcom Korean Deli. Un lugar mágico. Yo aquí te dejo. Eso es todo por hoy. Bye. Bye. Gracias por ver el video.